¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿No se les apetece un gatito para la ciudad? Pues vamos de cacería. A ver, a ver, a ver. ¿Le hacemos focus? ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Uy! Ya lo tumbaron, ya lo tumbaron. Es nuestro. Es nuestro. Aprovechen. Aprovechen que está en el piso. ¡Ahora escapemos! ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¿Por qué se enoja? ¿Le lanzamos? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Te tengo! ¡Eres mío! Y esquivamos, esquivamos. ¡Ah! ¡Que no! ¡Estoy atrapado, estoy atrapado! ¡Corre, corre, corre! ¡Por favor! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Muy bien! ¡Ahora volvemos! ¡Aja, ja! ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a escapar? ¡Ven! ¡Tengo tu colita! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Que nos ataco, que nos ataco! ¡Vamos, vamos! ¡Nos hemos quedado sin estamina! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Y le saltamos! ¡Eres mío! ¡Eres mío, gatito! ¡Ahí está! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando! ¡Ahí está! ¡Uf, uf! ¡Uf, muy bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es que vamos! No hemos esquivado nada Ahí está Que quita mucho, eh Toma Uy, que me mató Chicos, sálvenme, por favor, alguien que me reviva Alguien que me reviva, por favor, disculpen Disculpen, no, que me matan, que me matan Perdón, chicos Voy de aquí ¿Cómo nos curamos? Con R1 y X Muy bien, que se recargue Y otra vez Y tenemos ocho curaciones más chicos Así que no hay que malgastar Le damos la colita Le damos la colita al gato Ahí está Ahí está, toma Uy, pero si yo le he esquivado Esto no es justo, gato No es justo Y esquivamos Toma Y nos vemos de aquí Eres mierda Le hemos cortado la pierna Le hemos cortado la pierna ¿Han visto chicos? Le hemos cortado la pierna Muy bien Y la cola, y la cola Le cortamos la cola Le cortamos la cola Umo, umo, umo Uf Esperen, esperen, esperen Nos curamos Nos curamos una vez más ¿Saben qué no me gusta? Te pones a correr Y no puedes atacar Solo correr No, 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 gatito No, gatito Vamos Toma Eso Perfecto Chao, colita Chao, colita Te gustó, ¿eh? Ahí está Perfecto Vamos, vamos, vamos A darle al gatito Gatito, ¿dónde vas? A ver, vamos acá Ahí está Tu, mambo Aquí le estamos dando palo al gato, ¿eh? Toma No se va a olvidar de esto El gatito Y nos escapamos Nos escapamos Porque va a ser un poder Un poder Uf Creo que se enojó Creo que se enojó No sé si hay que atacarle Creo que fui en mal momento No, 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 no Escapen, escapen, escapen Vamos No No, ahí está Le hemos caído La hemos caído Ahí está ¡Nuestro poder! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Y sellamos! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y no se nos quedó sin estamina ¡Benejime! ¿Qué estás haciendo? ¿Esto cura? No, esto no hace nada ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé qué ha hecho... ¡Ah! ¡Pero Benejime! La ama y señora de este equipo ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No, no, no! ¿Cómo te atreviste hacer eso? ¿Cómo te atreviste hacer eso? Te voy a dar en tu cola que no tienes Y yo me voy, yo me voy porque algo me dice que va a ser algo Este desgraciado ¿Saben qué chicos? Nos curamos Un momentito, nos curamos ¡Ahí está! ¡Uf! Y le saltamos ¡Ahí está! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Desgraciado! ¡No te vayas, Meros! ¡Vamos a jugar un poco más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Le damos! Con todo ¡Ahí está! ¡Es mi imaginación! Se ha transformado el desgraciado ¡Sí, sí, sí, sí! No me había dado cuenta Pero se ha transformado Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Porque va a ser un ataque El desgraciado En su cola que no tiene Vamos en la cola En la cabeza ¡Oh! ¡Ya no tiene pata, eh! ¿Se han dado cuenta? ¡Ya no tiene pata! ¡El pobre está! ¡Está cojo! Y... Un momento, un momento No hay que emocionar No hay que emocionar Ahora sí nos emocionamos Y el poder, el poder Vamos, vamos, vamos Le damos con todo 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 Todo, todo, todo Pero todo lo que tenemos Ahí está, ahí está, ahí está Uff, perfecto Vamos muy bien Uy, me escapó un momentito Un momentito No tenemos estamina Vamos chicos, ustedes pueden Ustedes pueden Ahora Tómenos, tras, tras Trat, 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 trat No, el pobrecito No tiene, papá Vamos a darle Uy, le hemos quitado hasta el cuerno ¿Se han dado cuenta? Vamos Te gusta, te gusta Te gusta Vamos en la cabeza Y este pino nos ataca No entiendo A lo mejor no hablo nada Porque enseguida va a sacar Un megapoder Y va a hacer violaciones ¿Ves? Ya está Que no veo nada Uff, sí, sí, sí Ya lo hemos matado Wow Ah, miren Miren, miren, miren ¿Qué es eso? No sé, pero hemos recogido algo Esto, 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 esto Vamos, vamos, vamos Esto es nuestro Esto nos lo llevamos para casa Bueno chicos, espero que les haya gustado Este gameplay ocasional De vez en vez Iré trayendo Estos Estas matanzas de monstruos Y espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Cualquier sugerencia Déjenlas en comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse Y si comentan Comparten o le dan like Se les agradece un montón Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao